Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso en un vídeo informativo Hoy vamos a enseñar futuras skins que van a llegar a irles dentro de muy poco, creo que salen este día 24, mañana salen, de hecho son las skins de Proliga Sé que estos vídeos pues ni muchísimo menos llegan a unas visitas impresionantes, pero sí que es cierto que a muchos de vosotros pues joder, no lo encontráis o no encontráis estas skins Y sé que os molaron y sé que muchísimos de vosotros pues joder, a lo mejor con mi vídeo pues decís, hostia, el día 24 sale este skin, me la voy a pillar, ¿sabéis? Así que bueno, hoy la verdad que me apetecía pues ver el tema de futuras skins de Proliga, de equipos profesionales, en este caso que vayan a entrar dentro del juego Esto ya se ha hecho oficial, como ya os saldrá, creo que es ya el día de mañana, no sé cuánto costará alrededor de, como siempre, ¿no? Entre 15 y 20 dólares, así que bueno, en este caso la primera skin que estamos viendo es el bundle, esto es un bundle, ¿vale? Esto es un bundle entero, creo que no lo puedes comprar, creo que no puedes comprar cosas por separado, ¿entendéis? Sino que tienes que comprar el bundle entero, así que como digo pues será unos entre 15 y 20 dólares, la verdad, la verdad que esta skin es una auténtica fumada Mola muchísimo y como digo, es la skin de Vigil de G2, los bundles estos que hace G2 para los personajes son una auténtica fumada Mola muchísimo y más con el detalle ahí de G2 Army, el escudo de G2, no sé, es una auténtica barbaridad y mola muchísimo Este bundle sí que me lo compraría, la verdad que el amuleto mola mucho La skin del arma, más de lo mismo y sinceramente el bundle me parece lo mejor Este sería otro bundle que realmente no sé de qué equipo es, pero la verdad que bueno, en este caso el bundle es lo que no me compraría Como digo, creo que esto no lo puedes comprar por separado, tienes que comprar directamente todo el bundle entero si quieres Pues yo que sé, la skin de arma, etcétera, etcétera, aunque creo que no, ahora que me estoy acordando creo que no Puedes comprar con chapas estas de pago la skin de arma, etcétera, es verdad, creo que no, gente, nada, nada, me estoy confundiendo Es cierto, puedes comprar esto por separado y ahora lo que más me gusta de este bundle pues es el tema de la skin La skin esa en verde, la verdad que mola bastante y sinceramente el bundle de personaje del Jägger me parece un bundle bastante, bastante pobre Me parece una skin muy pobre en el sentido de que joder, solo le han puesto unos detalles en verde y ya está, ¿sabéis? Vamos a pasar ahora con el bundle de Rogue, esto es una pasada, sinceramente este equipo es como G2, hace unas tremendas skins para los personajes Y sinceramente consiguen, ¿no? Que su fanático, por así decirlo, gente que incluso no le llame la atención el competitivo Si cumple estas skins por lo guapas que están, porque es que literalmente la de G2 y la de Rogue siempre me parece que son las mejores Y sinceramente son una auténtica pasada, este bundle sí que me lo compraría 100%, sobre todo lo que me compraría de primeras Sería la skin para esta MP7, me parece una maldita salvajada Y bueno, vamos a pasar con el siguiente bundle, wow, este me sorprende muchísimo porque es diferente y mola muchísimo ¡Qué cojones! ¡Qué guapo este bundle, eh! En este caso SSG de Space Station Gaming Es una auténtica pasada, este bundle es una auténtica pasada ¡Qué cojones! ¡Qué guapo el bundle! ¡Qué guapa la skin del arma! ¡What the fuck! Sinceramente, es como un bundle muy llamativo, es un bundle muy diferente a los que yo creo que vamos a ver el día de hoy ¡Es una pasada! ¡Qué guapada, tío! Yo creo que es uno de los mejores que he visto muchísimo tiempo y mola mucho ¡What the fuck! Vamos a ver en este caso el de Ace, que este es el de Liquid La verdad que como digo un bundle muy pobre, sé que es cierto que Liquid pues como tiene esos tonos azul oscuro y demás Pero yo creo que no engancha realmente la skin porque son colores como muy apagados, ¿no? Entonces yo creo que es por eso por lo que no llama tanto la atención Esta skin la verdad que no me ha gustado mucho, sinceramente ¡Wow! La joya de la corona comparándolo con la de SSG ¡Qué cojones! La skin de TSM ¡Wow! ¡Qué chulada de skin! ¡Qué cojones! Yo creo que es en todas las veces que han hecho skins de equipos y demás Que lo han hecho muchísimas veces, como digo lo llevan haciendo muchísimo tiempo Yo creo que esta sección es una de las mejores, ¿eh? La verdad que esta de TSM es sacada, sinceramente me convertía todo Hasta el amuleto, el bundle del personaje, vamos, la skin del arma Me parece una auténtica pasada y ese tono rojo y negro La verdad que le queda espectacular Con ese mezclado entre gris y blanco Le queda impresionante, tío Tenemos aquí el bundle de AS para Vitality Bueno, la verdad que está bastante, bastante interesante Sí que es cierto que esta, pues bueno, es más, es más parecido como a la de Liquid, ¿no? No me llama tanto la atención Que sí que es cierto que son tonos amarillos, se ve muchísimo más Pero no sé, me parece una skin, un bundle muy simple La verdad que el graffiti este que pone, no sé, algo de Victory o algo así No me gusta, la skin del arma no me gusta La verdad que la hubiese puesto más sencilla Y yo creo que hubiese quedado más guapa Y el uniforme, me parece un uniforme muy simple Un uniforme muy básico Y no me compraría, por ejemplo, yo este bundle La verdad, no sé, es que el tono ese negro, amarillo, blanco Yo creo que lo tenemos ya muy visto, ¿no? Aquí estaríamos viendo la de Fanatic Fanatic últimamente se ha secado bastante lo que debería ser la polla Con este tipo de skins Con este tipo de bundles La verdad que molaron muchísimo Y la skin que le secaron a Nomad Que creo que fue la anterior Era una maldita pasada A ver, la verdad que mola No lo podría comparar con un TSM, con un SSG Pero sinceramente mola bastante Y entiendo que alguna gente se lo pille Lógicamente se lo pillarán los fanáticos de Fanatic Pero como digo, pues otra gente que no le llame tanto la atención El competitivo, pues solamente por el color ese naranja y negro Que le queda muy bien Y sobre todo porque son los colores de Fanatic Pues la verdad que le queda muy, pero que muy bien a la skin Y la hace elegante, ¿no? Aquí estamos viendo la skin El uniforme, el bundle de Navi Que la verdad que este me gusta más Es más llamativo Ese amarillo está por todo el uniforme de Zofia Con ese detalle de las gafas La verdad que mola bastante Y la skin, pues como digo Una skin sencilla Una skin que mola bastante Amarillo y negro Aunque sea básica Mola Le da un tono ahí Bastante, bastante guapo La verdad que el negro y el amarillo Siempre han pegado mucho Es una skin Es un bundle, por así decirlo Que tenemos ya muy visto, ¿no? El tema de los colores lo tenemos ya muy visto Pero es normal Sobre todo en estas skins Porque básicamente los colores Que representan a estos equipos Son los que van a representar En estos uniformes En estos bundles, ¿sabéis? No sé, la verdad que me gusta Este bundle, la verdad que me gusta bastante Y vamos a pasar con el último El último que me parece Que tiene la mejor skin de arma Que la estoy viendo Y wow Que maldita pasada Face El bundle de Valkyria de Face Wow, me gustan los colores Colores básicos Negro, blanco, rojo Y blanco, realmente Iba a decir otro color más Pero sí, blanco, rojo y negro La verdad que son colores Que pegan muchísimo La skin, eso sí No tiene nada que ver con Face Por el tema de los colores Pero sí que es cierto Que es una auténtica Fumada de porro Y mola muchísimo Qué cojones, tío Me recuerda mucho a la skin esta Que te salen los Alpha Pack Para el cero Para su arma esta principal Que es como La skin es como De un lobo en un espacio Mola que flipas Enteramente La skin de este arma Mola muchísimo Y el detalle Face La verdad que le queda Muy, pero que muy bien Con ese blanco Así que nada gente Decirme en los comentarios Cuál ha sido el bundle Que más os ha gustado Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Estaremos hoy por supuesto En directo De aquí a una hora y media Aproximadamente Así que ya sabéis Todo el mundo atento Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo abajo en los comentarios Dejarme cuál es la skin Que más os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao